Hola, estudiantes de Nueva Lengua. Les habla su profesor Javier para dejarles una tarea muy especial. ¿Y qué tienen que hacer? Deben escribir un artículo o enviarnos un video con los mejores momentos y recuerdos que hayan tenido en Nueva Lengua. El artículo o el video que gane más likes se ganará 10 horas de español online con uno de nuestros profesores. No pierdan esta oportunidad. Los esperamos. ¡Chao!